Bueno, vamos a mostrar un poco lo que tenemos disponible en nuestro local de bolsos de pesca. Que lo tenemos así, el modelo grande. Que tiene bolsillos exteriores y los bolsillos internos, que ahora lo vamos a mostrar. Y este en el grande, en este caso, tiene un bolsillo grande acá atrás que está bueno como para meter un traje de lluvia o los portabrazoladas. Está realmente muy práctico. Le voy a mostrar este el chico. Perdón. Ahí tenemos, ves, tenés todos los bolsillos internos, sí, para poner las líneas. Un bolsillo grande acá también que sirve para las portabrazoladas. Y tenemos en el medio una división que la podemos sacar. La vamos a sacar así que la mostramos. Esto hace, le da más rigidez al bolso y lo divide. Y aparte, tenemos adentro una tabla que nos sirve para filetear algún dientud o algo de eso que querramos. Los hilos afuera y los internos. Realmente es muy cómodo, muy práctico el bolso. Tengamos en cuenta que siempre es un elemento muy práctico. Porque nos libera las manos, sí, a diferencia de la caja que la tenemos que estar llevando las manos. Esto nos lo colgamos y es mucho más práctico. Ves también este modelo de Waterdog. Que tiene una particularidad, está muy bueno. No, pero tiene una particularidad este bolso. No sé si podés ver. Que tiene un balde porta mojarras acá adentro. Sí, acá podemos poner una porción de mojarra en el mismo bolso. Entonces no tenemos que depender de llevar un balde para la mojarra. Algo que está muy muy bueno. Obviamente con todos los bolsillos adentro y afuera. Y el bolsillo este grande que tenemos acá atrás. También como para meter porta brazoladas o algún traje de lluvia, algo de eso. Es que ya estamos entrando en temporada. Para el dorado, allá en el norte, en corrientes. Bueno, todos los que son bolsos para señuelos. Este en este caso de Sumax, que realmente es una hermosura. Fíjate que tiene seis cajas para todos los señuelos. Que podemos llevar las seis cajas o ponernos solamente tres o cuatro, lo que haga falta. Y dejarnos un espacio como para llevar algún reel, algún elemento extra. Bueno, ahí tenemos corta señuelos, bolsillos internos también. Todos los bolsillos externos. Este, bueno, tenés, fíjate que es bien cómodo el tema para apoyar en el hombro. Por si lo hacemos muy pesado el bolso. Tiene la base semi rígida. Y acá atrás, tiene como particularidad, inclusive, que sacamos y tenemos una funda para proteger el bolso de la lluvia.